Yo les propongo a ustedes que quieran ser mis socios Les propongo un trabajo ahí Nosotros allí trabajamos No queremos trabajo, lo que queremos es que los paguen Les voy a pagar Tengo ganado todavía a mi nombre Y ese ganado se lo podría dar ¿Cuántas vaquitas? Hay unas 8 vacas allí todavía 8 vacas Bien que firmo otro papel y les ditan la carta de ruta de la pata Ya no me vuelven a hacer eso, ya no me va a pasar eso Lo que pasa es que Vamos a ver el negocio Miren nosotros plata no queremos Yo lo que quiero es que ustedes Plata no queremos ahorita Que sean mis socios Plata no queremos Quiero pisto, no quiero plata Bueno, vamos a comer en la mañana Es que chiquitín Es que chiquitín Y huele siempre antes Así va como Vaya Entonces nosotros nos vamos a encargar No sé a ese pistón mal hecho de Ramón O le damos una paliza Nosotros vamos a... Miren, miren Don Carlos Le robamos el testamento No, nosotros vamos a dar todo por el todo Por robarle el papel Yo para ver que me di este chiquitín Este don Carlos Padre Este chiquitín tiene nombre Ah, sí hombre Miren Don, con chiquitín Y a usted no le duele Ver que... Ya, usted es contento está Es contento voy a estar Lo que pase No, como él no te la alegría Yo solo no puedo Pero con la ayuda de ustedes Miren que lo voy a lograr Así, espera yo Así estoy bravo Tienes que estoy contento pues Recuerden el sombrero Yo le estoy pidiendo la ayuda a ustedes Recuerden el sombrero No hombre, así no No, no ¿Cómo? Así ve No, así tú era de enojado Recuerden el sombrero A mi coja Está bien, gracias Miren Entonces don Carlos Nosotros con este Los otros Acá hicimos ocho Pero malos Y ustedes Casi todos Ya van a los últimos Ya saben pa Entonces de acuerdo De acuerdo De acuerdo papá Y de acuerdo papá Nosotros vamos a... Nosotros vamos a ir a escarotear La casa de Ramón La casa La visión de allá De la mañana nosotros Nosotros lo vamos a ingeniar Cómo traer esa... Ese documento va a ser de los dos Esa escritura Esa escritura Esa escritura Pero con quién lo va a pagar pues Ya les dije pues que El ganado va a pasar a ser de ustedes pues Haga el número Haga el número El ganado La pensamos en mil Serían ocho mil Yo me agarro este... Siete mil... Nuevecientos Le quedan cien Cien le quedan Cien le quedan Cien le quedan Cien le quedan Cien Si hombre Buena repartición Así se van a la mitad A la raja A la raja A la raja Entonces Qué dice muchachos Está todo hecho Está todo hecho No quiero que usted Vayan a estar firmando Otros papeles No Pero... Pero cuándo vamos a ver Nuestra vaquita ya Es que acá no sabe leer usted pues En cuanto tengamos No vemos ya nada Y no podemos Intentamos una paria a veces Usted no sabe leer pues No, no se leer Ah pues huela por acá Ay abrazo No le falta el respeto Que todavía sigue siendo patrón Si Si Patrón a ver de quiénes pues Todas las personas que tienen ocho vacas Aunque esas vacas casi ya son de nuestro Ya casi Ya casi Si pues Ya casi Si Si Quiero ver Ocho vacas ya hicimos la cuenta Ocho, ocho, ocho más ocho Ya Casi a la mixa ya van a ir ustedes Casi a la mixa Casi a la mixa A mil setecientos no nuevecientos no nuevecientos no es es diez pesos Y cien pesos van a tocar a mi ¿Es suficiente? Ocho mil pesos Cien pesos ¿Si? Que pistola voy a tener yo Y No es más bruto porque no es más grande No Vamos a verlo Vamos a verlo Vaya Entonces ¿Vamos a buscar al amor? Vamos pues Pero yo estoy contento de ocho mil pesos Que ganemos en las ocho vacas 100 pesos van a tocar 100 pesos van a ser rullos que afortunado me siento yo tener 100 pesos que igual no me vamos con 100 pesos yo compro el camisa aquí a la medida vamos a tomar listo vamos a tomar listo nosotros ya nos vamos por camisa donde vamos pues no vamos para allá vamos no tiene novia si tiene novia quien me ha dicho pues mi amá que es su novia aquella que tiene que el póster si si esa es mi mamacita y yo haciendome y yo y yo quien le asegura que y yo no me estaré enamorando que es envergüenza mi hija que me gusta pero pero no es una es envergüenza porque no tiene novia si tiene novia si no le voy a ir a mi mamá para que le venga a decir le va a dar ahorita no se ahorita anda trabajando no porque no se la trajeron y por eso y esta muchacha tan riquita bonita usted engañando la gran sinvergüenza que usted es cierto que hace sinvergüenza 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 si entre todos no son mentiras que no son mentiras muchacha le estoy diciendo la verdad que es teniendo novia y buscando otra ay que el otro yo lo miraba bien humilde a él pero si lo conocíamos y yo no mucho lo pasaba lo tragaba nosotros le hacíamos rótulos le hacíamos rótulos y chivitos de todo lo que me hizo no hablaba no hablaba no hablaba hoy después se ha vuelto vivo a mi mujer porque imagínese son mentiras de ella son verdad no son mentiras cambienle el rótulo y le pongan comprometidos si porque ellos están comprometidos y así andan buscando otras son mentiras de ella no la conforman con una mujer no ve que son mentiras son mentiras son mentiras yo le digo la verdad mi mamita yo le digo ya tengo novio me dice yo me dice si hubiera usted lo cogí yo yo le digo yo le digo ahhh bien yo le digo 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 me lo digo es imperfeuble no muchacha busquese un muchacho que le respete que no tenga novia y que sea bonito ella no tiene malos gustos por lo que veo Lástima por la mamá de ella, la Asi. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 14 años. Por un año. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo casi. ¿Qué hijo? Patiando, lojando. Tengo dos rótulos. ¿Cuántos tiene usted? No habla. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Ella es lindita y no le ha comprado lentas a su mamá. Pues la verdad es que sí nos visitaron, pero no, no le compraron. Ah, por eso sí afirmaron. No ven que son mentiras. La chiquita, que es la chiquita, me llamo Yul. No, en eso sí la hemos encontrado, nosotros le hemos gastado por nosotros. Pero miren. Yo los encontré a ustedes. No, allí estaba dormido. Allí. Mírenme, mírenme. Mira si va a ver. Ah, qué rótulo. Cuéntala. Desde ahora, no lo quiero cerca de ella. Porque cuídela. Anda diciéndole mentiras a uno y a otra. Hasta ahora. Que son mentiras. Que a uno ilusionándose y para acá. Diciendo que no son mentiras. ¿Lo jurado cómo es mentira? Sí. ¿Lo jurado? Ah, pues ya te va a caer un rayo. ¿Qué competición? No me caer. ¿Le vas a caer? ¿A qué entiendas te va a caer? Hay que alejarlo. ¿Qué entiendas? Ah, pero los ojos andan cayendo y antes. No, yo, yo sueño para tener un novio. Muy bonito. Así yo creo que usted es un novio hermoso. Mi mamita no me dijo que era este. Sí, está muy chiquita. Y ahí ya está, ya está. El cienito ya. No, ella tiene. No, viera que es guapa. ¿Cuánto es una mujer? Y el de verdad que tiene. Ay, que de veras, porque no es falso. Tiene de veras. Pobrecito. Yo me ponía almohada. Este muchacho es rebotado que ahí es. Allí es cuando se dé cuenta a su mamá de lo que está haciendo. Yo soy mentira de eso. Yo le voy a contar a su mami. ¿Qué es lo que le voy a contar? No sé. Yo le voy a contar. ¿En un sopiliote le vamos a mandar para acá? Sí, en un sopiliote. En un sopiliote. ¿Qué es eso? No sé. ¿En un sopiliote? ¿Sopiliote? No. Pero yo a mi mamacita le voy a decir que usted anda bien sin vergüenza. Sí, dígale. Sí, dígale. Nosotros no estaremos cerca de nosotros. De aquí delante no quiero que ni pase, pero debe de pasar. ¿A tres metros? Cinco metros de la vida. Ay, mi niño. Bonito. No va a ser como ese hombre, mire. Y anda engañando a las mujeres. No es mentira. Sí, sí, es bonita esa familia. Sí, es bien bonita. Pero esta la vino a... Sí. No, a la familia. El niño es bonito, ella es bonita. Y la mamá, ¿viste? Es bonita. Espera, siempre es como... ¿Pero? Ay, no. ¿Cuántas veces le voy a decir que como mentira es eso? Mi cara estaba gustando, pero ya no, ya no me gusta. Era un buen hombre. ¡Ja, ja, ja! Ay, no sé si usted es para más saber si tengo que beber tomarte. No se verá. Muchachos, ¿qué le pasó? Ay, ¿y usted? ¿Qué le pasó? Ay, yo estoy bien contento. Usted, polo, anda. ¿Y para qué anda tomando usted? Macuaro, cerveza. Ay, qué chulo es lo que quiere. Ay, princesa linda. Ya cancelé el guaro y trágame otra vez. Ay, no, usted está así. Ni vos, le he quitado sinvergüenza. Párese mejor, ve. Ay, quiero dormir. Vamos, vamos. Ay, ya, chico, no es un sueño. Párese de ahí mejor, ve. Cuaro. No se... Colquieron la pared o la espalda o algo ahí. No tengo nada. Esto queda tomándose. Espera, voy a levantársela. Espera, vamos, vamos. Eso es lo que está pasando. A ver, no sé. Yo la conozco. Sí, yo también a usted lo conozco. A mí se van a pasar un momento hasta el día, pero... Pero puede ser lo contrario, güey. ¡Va a caer, hombre! Ay, Dios mío, este hombrecito. Anda, ¿dónde vas usted, güey? Yo por allá iba, pero como usted sepa caer otra vez, me va a botar a mí también. Mejor sientes allá, ve. ¿Qué es lo que sientes? Sí, sí. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes ahí? Usted va. Me va a botar. Le dije sientes, no acuéstese. ¿A qué andan tomando? Le digo yo, ni después. No se sostiene. ¿Qué quiere? Ay, no moleste. ¿Mi casa tiene? ¿Y no tiene que casar conmigo? Tengo casa, tengo un esposo, hay papá. Tiene esposa, mamá. Ya, mi amor. Ay, no, 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 no. A mí a ver a usted, compadre. Yo no sé si por qué lo ven uno que es vagabundo. Yo no sé si por eso se dice. Ah, compadre, miera que usted. Eso es el trato desgraciado, ve a ver. Grandes mañonjos son ellos, ve. Y compadre, a mi me está dando miedo por estar por esta tierra, compadre. A que vea usted si esto aquí está bien calina la cosa. Mire que a mi esto es bello. Nos pueden acertar, compadre. Nos pueden acertar y... ¿Y quién? ¿Qué? No se lo cuidamos casi en el pasaje, compadre. ¿Y qué tal? No lo regresarán ya por esta piernita. Yo me estoy poniendo bien, ya bien satírito, compadre. Oye, pero... ¿Qué le habrá estado pasando así con... ...hacer tal... ...tocarlo, compadre? Yo no voy a retear tu calor, compadre. Viera que yo me siento bien. Ah, compadre. Ese tipo. Es una castoronina así, compadre. Me pegó un realto bombazo, compadre. Me quería meter la mano en el bolsón, compadre. Ay, es que no me lo dejo. Pero mire. ¿Y qué tal se siente aquí en la tierra, compadre? Amor, es que no lo vaya a ver. Ese señor Barrita, pero que... Carlos, Carlos Barrera. Ese tipo, no pasa nada. Es que se le dañaba, compadre. Ay, compadre. Viera que yo me estoy sintiendo bien mal, compadre. Yo ya no quiero. Yo me voy por la casa mejor, compadre. ¿Para qué los vinimos por estas tierras, compadre? Más que aquí hay un terrete harto calor, compadre. Yo ya no... Yo no aguanto que ya te quema, compadre. Vámonos, compadre. Después de no hay gente en tantos lugares, compadre, los venimos a topar con esa gente que solo los insulta por nuestra ropita o piel que traemos, compadre. Pero es lo que ellos no saben, compadre. Que nosotros los cargamos una gran corazonada. Sí, porque piso, no hay nadie, compadre. Más que a mí, vamos. Vamos, vamos. Sí, compadre. Sí, compadre, ¿qué tal? Si vamos avanzando fuera de que este ya está tarde. Tarde, ¿no? No, ¿qué tal? Si nos pegamos un ratito, una sombra, compadre. Sí. 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 ¿Y qué tal, compadre? Sí. ¿Qué tal? Sí. Sí. Si esto nomás fue el primer topón de mala suerte. ¿Y qué tal si lo cambia la suerte? Pueda que sí, compadre. Ah, que vea usted que esto se va a poner bien chulada, compadre. ¿Qué tal nos hallamos una chamaca fuera de, compadre? Yo a mi señora la digo, compadre. Sí, es una extranjera. Tenemos papeles para dejar, compadre. Entonces, prosigamos con la ruta, compadre. Es bello usted, compadre. Y vamos a seguir conociendo a la gente porque tiene que actuar con gente, que ya es como esta gente.